¿Qué tal mi gente? Todo muy bien Bienvenidos a Don Francisco Presenta Hoy les tenemos este caso De la puerta del perdón Que pase el primer invitado ¡Basta por aquí! ¡Claro que sí! ¡Basta! 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 Yo veo este programa todos los días, todos los domingos, todos los días Muchas gracias ¿Así es? ¿Cuál es su caso? Pues yo vengo aquí a pedir perdón A que me... No, a que me perdonen porque... De verdad que sí, de verdad que sí ¿Cómo? Es la peor manera que se puede venir, hermano No lo puedo creer, cuéntame Pues me viene a la... Me han dicho que... Tu hermano se acostó con tu mujer Eso al revés Ah, eso Yo me acosté con la de... Y que aparte quiere ser luchador Y por ahí derecho No lo quiero decir Muy bien Ahora, que pase el hermano Que quiere ser perdonado ¿Para levantarte? De levantarte Si... 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 Vamos a ver si lo perdonan Parece que... No lo está perdonando Parece ser que todo es una broma Y bueno, esto pasa en número 5 presente Muchas gracias, mi gente Música